El Mercado Hidalgo de la Colonia Juárez y estamos aquí en la Pollería Catalina, el mejor surtido aquí de pollo. Vea cómo se abarrota aquí esta Pollería Catalina del Mercado Hidalgo porque vende variedad de pollos. Pollo en piezas, con tramulos, muslos, pechugos. ¿Qué le parece el pollo aquí, el precio? Estamos aquí en un surtido con papas gafos, los nuggets de pollo. Y aquí tenemos pechuga también preparada, pechuga fresca, pechuga fresca. Extenso surtido de pollo para cocinar. En Pollería Catalina del Mercado Hidalgo de la Colonia Juárez. Aquí en la Pollería Catalina. ¿Qué le parece el pollo aquí y los precios? ¿Qué le parece? En la Pollería Catalina. ¿Cómo la ves el surtido? Muy buena la atención y sus surtidos. Sus surtidos, ahora todo pollo en pieza ahí, muslos contra muslos, pechugas, todo. Pollo en cero. En Pollería Catalina del Mercado Hidalgo de la Colonia Juárez. Vamos con aquellos clientes a ver qué dicen. Transmitiendo. Desde la Pollería Catalina, aquí en el Mercado Hidalgo de la Colonia Juárez. Señora, ¿qué le parece aquí el pollo? ¿Qué le parece el pollo? Transmitiendo aquí el pollo en pieza, pechuga, alas. Tenemos aquí. Bien. Vamos a ver el surtido aquí de la Pollería Catalina. De pollo en pieza. Muy bien. De pollo, todo aquí. Vamos allá con aquellos clientes. Señora, ¿qué le parece el pollo y el precio? ¿Dónde? Extenso surtido. Extenso surtido de pollo aquí en Pollería Catalina. Aquí en el Mercado Hidalgo. Señora, ¿cómo ve el pollo aquí? La pechuga, pollo. Excelente calidad. Vengan todos a visitar la Pollería Catalina. O sea, hay un extenso surtido y pueden encontrar todo lo que busquen de pollo. Excelente calidad. Gran variedad. Ya lo dijo aquí la cliente. La Pollería Catalina aquí en el Mercado Hidalgo de la Colonia Juárez. ¿Qué más me rega? Donde le ofrece un extensos surtido. Pura calidad del pollo, pechuga, alitas, muro contra muro. De todo hay aquí. ¿Qué les parece el pollo? El precio. Señora, ¿qué les parece el pollo? Señora, ¿qué les parece el pollo? Todo aquí en Gigaos. Aquí estamos las menudencias de pollo. Molleja aquí las de. Guchi, terpueso. Cadera de pollo. Mulo y contramulo, pollo entero, filete.